La discriminación y la violencia son los principales problemas a los que se enfrentan las mujeres yucatecas, por lo que es necesario tomar las acciones necesarias para prevenir y erradicar estos males, señaló José Enrique Goffa Iyud, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, lamentó que las redes sociales hoy en día estén siendo utilizadas también en agravio de las mujeres. Tenemos muy claro que una de las principales problemáticas a la que se enfrenta la mujer actual es la discriminación y la violencia. Violencia que sin duda no solamente se refleja en la violencia física, que si bien es la más visible, pero también se refleja de otras formas a veces menos visibles, como es en el caso de la violencia psicológica, económica, social, sexual y obstétrica. Y hoy vemos también una nueva forma de violencia hacia las mujeres que se refleja a través de las redes sociales. Goffa Iyud señaló que de 2016 a la fecha, la CODEI ha emitido siete recomendaciones sobre violencia de género a autoridades estatales. Ante estos tipos de violencia, la Comisión de Derechos Humanos hemos emitido siete recomendaciones durante el 2016 y 2017 sobre violencia de género. Seis específicas dirigidas a autoridades y una general dirigida a la Secretaría de Salud sobre el tema de la violencia obstétrica. Recomendación que fue aceptada y que el día de hoy vemos con muy buenos ojos que se está reconstruyendo un nuevo hospital materno infantil, lo que sin duda abonará a garantizarles a las mujeres un mejor y más adecuado acceso a la salud y por supuesto garantizarles su derecho a la vida. A fin de combatir estas condiciones, la CODEI llevó a cabo el taller Derechos Humanos de las Mujeres, el cual fue impartido por Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador jurídico de Mujeres y en el que participaron representantes de varias agrupaciones civiles y educativas. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.